¿Qué tal amigos de Bade Nuez? En estos momentos se retiran ya los paramédicos de la Cruz Roja. Nos encontramos aquí sobre la avenida Elías Zamora, a una cuadra del complejo de seguridad, donde hace unos momentos se suscitó un accidente, ya que un automovilista se estampó prácticamente con este poste de Comisión Federal. Ya están aquí los elementos de la policía municipal abanderando el área y oficiales de vialidad tomando conocimientos de este lamentable accidente. Afortunadamente el joven solo presentó golpes contusos y ya está siendo trasladado al complejo de seguridad para el deslinde de su responsabilidad, ya que al parecer trascendió que viene con aliento etílico. Entonces ya serán las autoridades correspondientes quienes deslinden, valga la redundancia, su responsabilidad. Con información para usted, Noticias Bade Nuez.